¡Vamos! ¡Ale! 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 Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Racing TV. A 10 años del campeonato 2001, programa especial, el que tenemos para vos. Con la función de Gutiérrez, señoras y señores, ¡CAMPEOR! ¡Razzy! Arrancamos con el repaso de los campeones 2001. Diego Milito y Claudio Úbeda, piezas fundamentales del equipo de Merlo, exclusivos para Racing TV. ¿Por qué salen campeones de Racing en el 2001? ¿Qué tenía de distinto a los treinta y pico años de historia de Racing que no venía mojando? Para resumirlo un poco, convicción, hambre de gloria, un grupo de jugadores comprometidos con un mix de experiencia y jugadores que iban saliendo del club. Porque no era para nada un equipo con estrellas, creo que no era ninguno que vos decís, este lo trajimos como la gran figura del equipo. Fue un buen armado de un plantel que se armó para acumular muchos puntos y tener buen respaldo de puntos y terminó generando una autoestima y unas ganas de lograr cosas que logró su pico máximo de rendimiento logrando el campeonato. Con Gustavo Barros de Cheloto, me acuerdo que cuando empezó a venir él, entraba y entraba solo. Y corría solo, adelante de todos y nosotros decíamos, oye, este, vamos a tener quilombo con este pibe. Que venía a decir que era conflictivo. Y después se empezó a meter en el grupo de una manera que es un tipo extraordinario, súper positivo para el grupo, excelente jugador, ni hablar. Pero en el tramo final, en una de las tantas reuniones que hacíamos, él nos contó una anécdota de lo que le había pasado a él con gimnasia. Y nos dijo, muchachos, ustedes saben que nosotros perdimos la única oportunidad que teníamos de salir campeones con gimnasia, la perdimos sabiendo que con el empate éramos campeones. Y él dice, cuando a un jugador se le presenta una oportunidad de salir campeón, hay que aferrarse a esa como sea. Como sea, dice, dejando de lado cualquier cosa y aferrándose porque a lo mejor puede ser la última. No sabemos si después vamos a tener otra o vamos a tener 10 más o 20. A lo mejor puede ser la única y no la dejemos pasar. Y a mí me quedó eso. Me quedó muy grabado. Yo ya era un tipo grande también, pero me quedó muy grabado esas palabras. Contanos un poco cómo es la relación con el hincha. Hablamos un poco hace un ratito. Pero cómo es cuando te cantan tu apellido. Llegás a un momento que hay 30.000 tipos cantando tu apellido. ¿Qué se siente en ese momento? Ser querido por el hincha de Racing y saber lo que significa Racing futbolísticamente a nivel nacional y a nivel mundial. A mí me genera algo que lo voy a tener guardado siempre eso porque pasa el tiempo y yo me sigo cruzando a gente y si hay algo de que se acuerda en ese cantito que muchos otros equipos lo usaban para cargarme. Ese era algo que potenciaba aún más lo que el hincha sentía por mí. Vos sentís ese amor de la gente que te dice, Claudio, sos uno de los 11 tipos que salieron a jugar a la cancha el día que Racing salió campeón después de 30 y pico de años. Permanentemente tengo mil imágenes que se me vienen a la cabeza con respecto a eso. Te voy a contar una que me pasó hace muy poco. No sé, aquí había parado con el auto, o sea, una farmacia. Bueno, no sé. Salgo cuando voy a cruzar la calle, mucho tráfico, una moto, un motoquero y todo con casco así, pasa pegado al lado mío, clava los frenos adelante y mete marcha atrás. Yo dije, este me roba. Tenía toda la sensación de que se iba a sacar el casco y me iba a robar. Te acordás que una vez en un restaurante de San Isidro vos me firmaste acá en El Pecho. Le digo, sí, me acuerdo el restaurante, porque me nombró al restaurante. Le digo, sí, me acuerdo. Hacía un frío. Y dice, bueno, me lo tatué. No. Le digo, no te saqué nada, estás loco. Se empezó a sacar toda la ropa, el flaco se levantó así, tenía la firma mía tatuada. Le digo, vos estás loco. Una cosa es que quieras a alguien y otra que te tatúes una firma. Estábamos yendo con el micro para Cancha. Imaginate la autopista 25 de Mayo a paso de hombre, paramos en el peaje, y la gente se bajaba de los autos. Una locura total. Pero, ¿qué pasaba? Del otro lado, la 25 de Mayo, estaba igual de colapsada porque venían acá. Estaban las pantallas gigantes que llenaron esta cancha también. Y ese, viste, vos decís, bueno, vamos todos para el mismo lado, pero estaban viniendo todos para acá y también llena. Y, viste, vos decís, puta, mirá la responsabilidad que tenemos de lo que pueda pasar hoy. Siempre cuento lo mismo porque algo que me quedó grabado, esa imagen yendo y la imagen de la 25 de Mayo, pero colapsada de los dos lados, era tremenda. Gracias a todos los que participaron en el concurso escribiéndonos a RacingTV arroba RacingClub.com.ar por esta camiseta. Esta semana métanse en el Facebook oficial de Racing y van a saber quién es el ganador. Poder lograr algo en el club que te vio nacer y, sobre todo, después de tanto tiempo. Sobre todo, después de tanto tiempo, ser parte de ese plantel es algo inolvidable. Algo de lo más lindo que me ha pasado en el fútbol, sin duda, lo digo siempre. Y, bueno, los recuerdos son los mejores. Se van a cumplir ahora diez años, así que imaginate que uno cada vez que habla con amigos o así, se te viene el recuerdo a la cabeza. Lo que digo, lo que trato de decir siempre, lo que siento sinceramente, más que nada es agradecimiento. Agradecerle porque me han bancado siempre, siempre. En los peores momentos, he pasado momentos malos y la gente, la verdad, me ha apoyado en todo momento. Se me ha apoyado en todo momento porque yo creo que vio que de un pibe que vino de abajo, de inferiores, y que ha dejado todo. Ha dejado todo, bien o mal, ha dejado todo en la cancha. Y creo que eso la gente, al fin y al cabo, lo reconoce. Y, bueno, a mí, sinceramente, me siento orgulloso. Para mí, lo digo siempre, fue un orgullo. Y ojalá, Dios quiera, pueda en algún momento poder volver a vestir la camioneta de Racing porque, como te digo, desde muy chico que me la puse, ojalá pueda terminar mi carrera en algún momento en el club. No lo sé, no lo sé, pero, como te digo, agradecerle a la gente en todo momento el apoyo y que me haya bancado. Me haya bancado en los mejores momentos y los peores momentos. Entonces, eso es algo para agradecer. Lo que se me dio en la cabeza, yo te soy sincero, yo creo que es el gol de Chirumbolo. Porque lo que sufrí en ese momento, ay, 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 no me lo olvido más. Lamentablemente, que hoy lo recuerdo con simpatía, pero estábamos en el banco, me acuerdo, estábamos con Chiche y nos miramos y faltaba tan poco. Y dieron uno a uno. Y imagínate, digo, no, que no, por favor, no. Porque era un sufrimiento constante. Y digo, Racing, lamentablemente, nos toca sufrir siempre. Siempre. Y tengo esa imagen y, bueno, después, obviamente, la imagen de decirle a la cena, por favor, terminé el partido. Dentro de la cancha decía, ya está, terminó, terminó, terminó. Y bueno, me acuerdo cuando dijo, ya está, ya está, ya terminó, ya está, ya está. Y bueno, tocó el silbato. Pero tengo la imagen en el banco con Chiche y decir, no, mirá, el gol, el gol que tenía que venir a hacer este pibe. Es terrible. Terrible. Un sufrimiento terrible. Del Congú Solitario de Racing salió una historia denominada, historia de una pasión bien argentina, convertida en obra de teatro, que ahora la convertimos en Racing TV. La Tierra, producto de una nevada agria que duró 40 días con sus respectivas noches, se heló, congelando a todo ser vivo y destruyendo todo rastro humano. Muy pocas cosas sobrevivieron. Cinco. Solo cinco construcciones en todo el globo pueden ser advertidas desde el espacio cómodo. Entre sus ruinas se halla la Puerta del Sol, cuya orientación mira a la gran fortificación terrestre. El Coliseo. 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 Bueno, soy Jorge Gómez, autor de Historia de una pasión bien argentina, que cuenta las peripecias de lo que es ser hincha de Racing. Trabajo en la obra con mi hija, Lucía Gómez Ramírez. Era condición sine qua non, digamos, para todos los que participaban en el proyecto, ser hincha de Racing. El asistente también, Cristina Virtuoso, quien realizó el audiovisual, Anabel Agilardone. Y por supuesto que la cantidad extensa de celebridades académicas que aparecen en la obra. Bueno, toda mi familia, por parte de mi papá, era de Racing. Y mi papá jugó en Racing. Yo soy el hijo de Pedro Ochoa, que no jugó en esta cancha. Juega en la cancha de madera. Él soñaba ser doctor, ver la chapa lustradita. Y yo ser como chovista que el crack ameteador. Bueno, tengo varias anécdotas de mi papá. Cuando murió, crítica, puso, murió el que le inventó el mango a la pelota. Bueno, la obra está planteada en dos tiempos. Primero en el futuro, sideral, no se sabe cuál. Viene alguien a contarnos que la tierra, producto de una nevada mortal, en el 2012, se congeló. Y se salvaron solo cinco cosas. El Partenón, Tiahuanaco, el Arca de Noé en el Pico del Monte Ararat. Por supuesto, la muralla china y el Coliseo. La segunda parte narra la historia de Manuel, que es una persona que en el 2001 se quedó sin trabajo y es fanático de Racing. Y, digamos, vio todos los partidos, excepto el partido de Boca. Y entonces se queda luego del partido contra Lanús para conseguir su entrada, pero no tiene dinero. Entonces hace la fila para otra persona que le va a abonar su entrada y en el medio narra su historia de esta pasión. Anécdotas tengo muchas, ¿no? De haber acompañado a Racing a lo largo de tantos años. Sin duda la más impactante y que está dentro de la obra es una persona que iba acompañado con su padre a la cancha. Y dicho así, pareciera ser, digamos, algo trivial. Sin embargo, la particularidad era que a su padre lo llevaba en una urna funeraria pintada de celeste y blanco. Y una vez le pregunté por qué hacía eso y es porque le había prometido que lo iba a llevar hasta que Racing saliera campeón. Hacer una obra de Racing para Racingista, yo creo que hacerla en el club sería como el sueño del pibe y ahí sí podría colgar los botines tranquilamente y contarle a mis nietos este momento, ¿no? No se vayan en el próximo bloque, mucho más Racing TV. En todos los grupos, todos son importantes. En esta parte de la nota de Racing TV vamos a encontrarnos con Francisco Maciel y Martín Vitali, que nos cuentan cómo era jugar en aquel equipo. Y quedate, porque también está Carlos Reinaldo Merlo, Mostaza, ídolo de los racingistas. Y dentro así de su grupo de amigos, familia, había amigos de Racing que le decían, está todo bien, todo va, no lo vayan a jugar. No los voy a putear, nada, pero tienen que salir campeones. Este es el año. Un cuñado, fanático de Racing, mal, de los que sufren, pero a mí me respeta o me respetaba y nada, nunca nada. Yo tenía mucha gente, sí, bueno, también mi cuñado, amigos, pero muchos conocidos que, bueno, ese año fue, yo me acuerdo que siempre conto a todo el mundo que el día que salimos campeón en Vélez, compré 45 populares. 45 populares entre el vecino, el primo, el amigo. Bueno. Y revendía. Estaba el negocio de revendía. Venían todos, bueno, y algo teníamos que vivir. Siempre te daban un par de entradas, que eran tres entradas por jugador. Bueno, tres entradas y podíamos comprar. Bueno, vos, dame ocho, dame diez. No, era terrible. Y un día viene, no me acuerdo si era, no me acuerdo quién vino de Branquizleta, y dice, este muchacho, dice, corte nada, no se aproveche, no vendemos más entradas. Dice, no puede ser, hay uno que pidió 69 entradas. Y era verdad, después, de, claro, uno 69, el otro 45, olvidate. Se daba la cancha. Claro, no. Y también hay la particularidad de los dos que no metieron goles ese campeonato. Si. Ninguno de los dos, no? Si. No. No, no. No. No, fue, no, no, fue, no, 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 no. Y, no, 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 no. No, 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 no. ¿Vos has jugado alguno, aparte de estar el tuyo particular del partido con Bedoya? Sí, yo tuve varios centros y el chilembolo. El chilembolo, el chilembolo y se lo bajaste de pecho. ¿Cómo viene esa jugada? En la gancha de Vélez estamos todos los hinchas enviando el partido en un costadito. Hice una pelota rara porque te cae en el pecho y le queda servida al delantero. No, no me cae en el pecho. O sea, sí, la pelota me viene al pecho y yo dudo. Él la hizo siempre esa jugada y le salía siempre. Siempre. Y ese día, es un segundo y no son excusas porque tenía que haber resuelto bien. Yo sabía que estaba Dominguez atrás, entonces como la pelota me venía a baja, yo era esta posición, me venía a baja, yo tenía a Dominguez y ya no me quedo para saltar. Porque a Pancho le pasa y Pancho va con marca, me parece. No me acuerdo, la verdad es que ni me acuerdo. Son segundos y no es excusa. Entonces me viene acá, yo lo hacía siempre, se la quiero dar a Campa, van a dejarla pasar. Y cuando hago así, le pego mal, con el hombre me sale el lugar en diagonal así, me sale más perpendicular a la línea. Pero cuando hago así, lo veo a Chirimbolo que la para, no. Gol. Y nosotros metemos así. ¿Qué pensabas vos ahí mirando la jugada? No queríamos estar, no. No queríamos, no, pero la verdad no pasa nada. Nadie, nadie. Yo tengo, estoy allí, lo miro y todo viste, cara de... Nadie me dijo nada. Y yo, dale, dale, no pasa nada, no pasa nada. Que no pasa nada. Pero estábamos tranquilos, yo estaba re tranquilo, la verdad, estaba tranquilo. No sé por qué, pero... Si sabíamos que salíamos campeón o qué, pero al final ya, el último partido está bien. Ese gol medio que... Pero no, para mí no pasaba nada, ya estaba tranquilo. Y se me han enterado que esta cancha también estaba llena de hinchas de Racing, viendo partidos por Pantera Gigante, aparte de la de Vélez. Y nos enteramos cuando íbamos al estadio de Vélez, porque nosotros íbamos por la 25 de Mayo para allá y la misma cantidad de gente iba a parar al otro lado. ¿A dónde van estos? Y bueno, y ahí nos enteramos que llenaron esta cancha. Entonces ahí te da la... la dimensión de la locura de... Mas si él vendía entradas también para esta cancha, no. Tenía 25 entradas para Beli y 20 para acá. Sí, para ese día. Pero Mostaza, después que termina el campeonato, me dice a mí, ustedes no se dan cuenta de la presión que tuvieron. Ni yo con River tuvimos esta presión. Que Mostaza también tuvieron 18 años sin salir campeón. Me dice, esto era más. Entonces... Pero yo llegué a mi departamento y en la puerta, dale, papelito pegado, dale Martín, tenemos que ganar, no se nos escapa. O sea, fue muy fuerte el salir campeón con Racing. Y bueno, hoy lo disfruto y... Y bueno, pero ya está. Cuando jugamos con estudiantes allá, antes de que empiece el partido, yo justo me cambio con el chanchi y el chanchi estaba con unos botines blancos. Viste, Adidas, el chanchi era siempre lo último. Y se está cambiando y viene Mostaza y dice, ¿Qué haces, pibe? ¿Qué pasa? ¿Vas a la pantalla? No, con esos botines no, sácatelo, sácatelo. No, ya lo agraste el penal. Porque el partido anterior creo que había errado. No, mataste, dejate hinchada. No, 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 decía. Si lo erra, no juega más. Si no hace un gol, no juega más. Te lo digo. Vos Vital y yo testigo. Pelado me decía. Vitale. Me decía Vitale. Vitale. Y bueno, dejate hinchada, decía el chanchi. Bueno, hizo dos goles ese día. Entonces, viste, esas cosas también de las cábalas. Bueno, como está, se te reí. ¿Has venido a verlo después al Racing? No, como, no, a verlo no vino nunca. No. No, lo vino a grabar por televisión. Pero a verlo no. Y como técnico... Acá estuve... Bueno, por lo que inicié hace cosas de tres meses atrás. Si. Bien, y esta entrada cuando entrás al Vestorio, ¿te acordás más del 2006 o del 2001? No, 2001 y 2002, que fue el año del título. Bueno, algunas cosas cambiaron Mostaza por acá. No, no sé. No, esto no estaba así. La tutilería, ayer hicieron un saloncito para la tele. Acá estaba cerrado. ¿Y cuál es el primer recuerdo que aparece, Mostaza acá? Sí, acá un montón, viste, acá un montón. Porque el 2001 y el 2002 fueron... Los primeros seis meses fueron difíciles porque... El equipo venía del año... Del año 2000 a hacer 11 puntos nada más. Y había que hacer 29 el primer semestre. Y bueno... Hubo que hacer 29 puntos. Y después cerramos el equipo que salió campeón en seis meses. Mostaza, llegás a ganar el campeonato con Racing, te hacen un monumento en Avellaneda. No nos ponemos, tranquilo. Paso por paso. Porque... Es que dijiste basta de paso a paso. Salimos campeones, ya está. En un partido que creo que con Chicago, cuando terminé el partido con Chicago. No, el partido fue con Madrid en la cancha de la can. ¿Por qué cambiaste ahí, dijiste? Ya no más paso a paso, estamos para campeones. Lo que pasó ese día fue algo especial. Porque... El partido terminó, se va a cero, pero hicimos dos goles legítimos. Después lo pasaron. Y son esos partidos que vos... Yo estaba cerca... Huracán cambió los bancos, estaba cerca de las dos jugadas. Que fueron dos jugadas de... De Esteves. Y... Y bueno, después cuando me iba... Tinti Fernández... Me dijo que estaba asustado porque... Nosotros estábamos a cinco puntos de River. Con ese empate River se puso a... A dos. Sí. Sí, a dos. Tinti Fernández me dijo, ¿Tenés miedo? Dije, no. Se acabó el paso a paso y vamos a salir campeones. ¿Andás con miedo a Mostaza? ¿Con miedo de qué? ¿Con miedo de que se caiga? No, para nada. Vamos a salir campeón. Lo dijiste, finalmente. Ahora vamos a salir campeón. ¿Ah? Vamos a salir campeón. Sí, siempre aliento. Siempre... Fue muy importante ese año a la gente porque... El apoyo de la gente fue muy importante para... Para lograr el título, ¿no? Ya pasando el puente... Primero arrancó de la quinta... Entre tres o cuatro fechas después de la quinta... Nos costaba 45, 50 minutos... O tal vez más. Llegar hasta acá porque el micro no avanzaba... Porque la gente paraba el micro y... Y bueno... Genial. O sea, te exigía a ganar. ¿Y alguna vez viste la imagen del estadio de Racing... El día que ustedes jugaron con Vélez a final? O el último partido que también está bien. Sí, la Vélez, la Vélez, la Vélez. ¿Y qué te parecía eso? Ah, una cosa... Y llenó... Llenó... Ese día se llenó el estadio de Vélez y se llenó acá. Nosotros vinimos a jugar un amistoso con un equipo paraguayo... Fetejando el título y estaba... Faltaban mantas de pasto. Faltaban mantas. Estaba todo roto. La gente se llevaba de recuerdo. Sí, sí, se llevaba de recuerdo. Claro. La gente que vio el partido acá. Ya que estamos hablando de... Acabamos de entrar a la cancha y todo. Tal vez para nosotros los hinchas el partido más trascendental, si bien fueron todos, como dijiste hace un rato, fue con River. Ah, fue claro. Yo me acuerdo del momento del gol... Sí, sí, la NU también. La NU también. La NU es una fecha antes también. Todos fueron claros, viste. Sí, ahora que lo ves para atrás todos fueron paso a paso. Era difícil, claro, era difícil, sí. Bueno, pero el partido con River yo recuerdo que... Bueno, vos... Yo estaba en la platea de arriba, pero vi que... Te echaron de la cancha después del gol. Exactamente. Estabas ahí metiditos en la punta y enseguida, aparte de gritarle y ponerte loco, estabas como analizando lo que venía. En ese micro momento no lo disfrutaste tanto. No, no, porque hicimos el empate y quedaban 2-3 minutos. Y nosotros íbamos manteniendo la ventaja de 5 puntos. La cancha estaba que explotaba, por supuesto. Sí, explotó. Fue el centro de Vitali de la derecha. Toca entre Vitali y Maciel, creo que tira al centro Vitali. Le da el manotazo para adentro comiso y venía Bastía y Bedoya. Y Bedoya le pegó un zurdazo y le acabó el ángulo. Esa semana fue algo especial que se iba acá, viste. Porque sabíamos que era el partido del año, viste. Era el partido clave. Porque si River no ganaba, se ponía 2 puntos. Y quedaban Banfield, Lanús y Vélez. ¿Esa camisa repite con Vélez? ¿La misma camisa de ese partido? Repite porque yo usé una camisa hasta Boca. Y el único partido que perdimos fue la cancha de Boca, que le ganamos a Estudiantes. Jugamos un jueves con Boca. Perdimos ese día. El único partido que perdimos en el año. O sea, en el campeonato. Y cambio la camisa al otro partido con gimnasia acá, ganamos 4-1. ¿Y esa camisa quedó? Quedó hasta el final, 12. ¿Esa camisa está? Sí, no, la tengo, la tengo. ¿Qué tuve particular en tu carrera ese título? Para mí fue lo más importante que yo viví en la carrera mía de entrenador, viste. Era una estatua de Amarro también. Eso que te produce cuando la viste. No, bueno, eso fue simbólicamente. Los últimos 7, 8, 10 años antes del 2001, ya se hablaba que el equipo que no... El del técnico que tenga que ser la campeona iba a ser una estatua. Y bueno, me tocó a mí, pero simbólicamente yo la tomé como que de todo Racing, viste. Pero yo simbólicamente la comparto con todo Racing. Cuando juega a Racing siempre lo veo y siempre quiero que le vaya bien y quiero... Aparte del cariño que yo tengo acá con la gente de Racing, la gente que el cariño de afuera, quiero que le vaya bien para que la gente de Racing esté contenta. Eso fue todo por el programa especial del Campeonato 2001. Espero que les haya gustado. Agradecemos a todos los departamentos de Racing por haber compartido con Racing TV este 2011 y ojalá nos veamos este año que viene. Chau, hasta la próxima. Empezamos con los Campeones 2001, arrancamos con dos de las figuras de aquel campeonato. Diego Milita en Europa y Claudio en Avellaneda. A todos los que nos suscribieron a RacingTV, arroba RacingClub.com.ar Y recuerden chequear el Facebook oficial de Racing porque va a estar... Yo te voy a ver quién es el ganador de esta...